Yo voy a contar la historia de la escuela. El local donde se inició la escuela 29 fue en Allen, esquina Gorriti, el 27 de octubre de 1907. Por iniciativa de la señora Evelia Gutiérrez, se creó el patio de los jardines. El 1 de julio de 1983 se inauguran las aulas de sexto grado. Las anécdotas de la escuela. Antes había campana en vez de timbre. El mástil estaba en la entrada y después por los años se fue cambiando acá. Los baños estaban en la cocina y la cocina estaba atrás de los baños. A la salida se cantaba la marcha de San Lorenzo. Antes el escenario era de ladrillos y de madera. La maestra tocaba el himno nacional con el piano en los actos. Y solo había una galería. Acá tengo unas palabras que cumple hoy nuestra escuela. Acá le tengo unas palabras que feliz cumple escuela. Escuela con mi, escuela con tanta sabiduría. Me diste muchas alegrías y te deseo todo lo mejor en tu día.